Vamos a empezar la tercera sesión y vamos a ver genes y moléculas que participan en las respuestas inmunes y cómo han evolucionado. Estos genes evolucionan de distinta manera en función de su función inmunológica. Los receptores para moléculas de patógenos evolucionan muy rápido porque también las moléculas de los patógenos evolucionan muy rápido y evolucionan mediante duplicación y delección de genes, conjuntos de genes, cambian muy rápidamente. Se duplican y cambian. Los patrones de señalización, es decir, los que transmiten la señalización desde estos receptores hasta el núcleo celular, sin embargo, están muy conservados. Evolucionan muy poco, cambian muy poco. Aunque tengamos 10 receptores CLR, pues casi todos van a compartir los mismos patrones de señalización. Posiblemente esto tiene que ver con que si estos patrones de señalización cambiaran, pues no funcionarían bien. Y por eso, tanto las dorsófilas como los seres humanos compartimos, por ejemplo, los mismos sistemas de transducción a partir de los CLR, pese a nuestras diferencias. Por otro lado, las moléculas con las cuales respondemos, pues hay de todo. Hay algunas que se han conservado mucho y hay otras que han variado mucho. Entre las que se han conservado mucho, ya veremos, vamos a empezar por ahí, el sistema de complemento es antiquísimo. Prácticamente desde los diblásticos ya tenemos proteínas que son capaces de unirse covalentemente con las moléculas de los patógenos. Sin embargo, hay otros receptores que aparecen de nuevo en grupos sueltos. Por ejemplo, los péptidos antimicrobianos o, por ejemplo, los receptores de las células NK, pues varían muy rápidamente. Muy bien, vamos a seguir. Decíamos que íbamos a empezar por los que se conservan más. Bueno, tenemos y empezamos por el complemento, que serían proteínas que tienen enlaces tíoéster. Aquí tenemos representado el enlace tíoéster, tendríamos una cisteína que forma un enlace con una glutamina, se pierde el grupo aminoterminal y entonces quedan enlazados. Pero si esta proteína es hidrolizada, este enlace se desestabiliza y entonces se puede enlazar con moléculas de los patógenos. Y entonces forma un enlace covalente con la molécula del patógeno y etiqueta al patógeno, con lo cual indica al sistema inmune qué es lo que hay que atacar. Este sistema, ya os digo, prácticamente surgió en los diblásticos la vía alternativa de activación del complemento y se ha mantenido hasta ahora. Luego ha habido, sobre este sistema de reconocimiento y de unión molecular a los patógenos, pues ha habido, digamos, adicciones. Por ejemplo, ya en todos los deuteróstomos existe una segunda ruta de activación de complemento, que es la ruta de las leptinas, que se activa por la unión de la leptina ligadora de manosa, se une a mananos, azúcares terminados en manosa bacterianos, y entonces activa el complemento por otra vía. Finalmente tenemos en los vertebrados, que ya, digamos, tenemos los anticuerpos, pues tenemos una tercera ruta que permite que el complemento se active, esto lo tienen todos los vertebrados, desde los peces más óseos, más primitivos, hasta los humanos. El anticuerpo se va a unir al antígeno y esto va a activar la unión del complemento sobre ese patógeno. Esta parte de la izquierda no me importa porque es más bien acerca de las funciones del complemento, pero como estamos en el tema de evolución, realmente lo que me importa, pues es que entendáis cuándo han aparecido las distintas rutas de activación de complemento. Bien, vamos a ver ahora algunas características generales de cómo evolucionan los genes de las proteínas inmunes. Los genes de proteínas inmunes suelen estar agrupados en regiones terminales de los comosomas, cerca de los telómeros, pero no más allá de los telómeros, ¿vale? Esto, a algunos os preocupa, veis, decíais que si por esto es por lo que el sistema inmune de los ancianos funciona peor. No, realmente funciona peor porque las células van perdiendo, digamos, su capacidad de regeneración, pero no porque se vayan perdiendo genes de proteínas inmunes, ¿vale? Otra característica de estos genes es que las proteínas inmunes, veremos, que son familias multigénicas, se repiten muchas veces. Son muy frecuentes las duplicaciones de genes o de clústeres, es decir, de grupos de genes parecidos o que están juntos. Un ejemplo muy claro de esto que acabáis de ver es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es la región del cromosoma 6, donde están repetidos los genes de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Esto llega hasta el punto, el récord lo tiene el dominio inmunoglobulina, que está repetido, esto lo veremos cuando demos en los anticuerpos, está repetido más de 500 veces en nuestro genoma. Y esto implica que ha sido muy útil para formar distintos receptores, pues forma todos los CCRs, forma todos los anticuerpos, las cadenas pesadas, las cadenas ligeras. Entonces, digamos, se utiliza en muchas proteínas del sistema inmune. Y bueno, la ventaja de esto es que si vamos haciendo copias de un gen, pues esto va dando lugar a mecanismos redundantes que, digamos, van a ser más robustos. Tenemos, digamos, tenemos una reserva, si falla uno, tenemos otro. Pero además, al tener los sistemas duplicados, permite que, digamos, al menos una de las copias pueda evolucionar sin producir fallo en la función, pues la otra va a ser suplida por la otra copia. Y bueno, yo aquí si esto fuera una clase en la que pudiera utilizar animaciones en PowerPoint, esto estaba tapado, pero esta aplicación que nos sube las cosas aquí, el blog board, digamos, se cargan las animaciones. Y entonces aquí la predicción que yo os iba a preguntar, pues aquí tenéis la respuesta. Y es que si la duplicación es un mecanismo evolutivo importante, entonces encontraremos muchos genes parálogos, es decir, copias de otros genes en el genoma. Y así ocurre con los genes de proteínas del sistema inmune. Vamos a ver las familias génicas implicadas en la inmunidad. La más importante, la de las inmunoglobulinas, que hemos dicho que son proteínas formadas por repeticiones del dominio inmunoglobulina, que tiene esta estructura tridimensional en forma de barril. Esto va a ser la unidad que forma parte de los CCRs y de los BCRs. Por tanto, los receptores de antígeno de los mandibulados están formados por proteínas de la familia de las inmunoglobulinas. Luego hay otra familia también muy importante, que es la de proteínas con repeticiones ricas en leucina. Que bueno, son estas, todos los TLRs, por ejemplo, son de esa familia. Y veis, aquí tenéis un dominio de una de estas proteínas, que veis que tiene como una forma como de C. Y estas proteínas incluirían los receptores TOL-like, que recordamos son los receptores para patrones moleculares asociados a patógenos más importantes. También los receptores de nucleótidos, que os contó David al principio de la asignatura, que había receptores de ese tipo en el citoplasma que permitían detectar ácidos nucleicos y otras moléculas de patógenos. Y finalmente, una familia que nosotros no la tenemos, pero que en, digamos, cordados y vertebrados primitivos, pues se aparecen, que son la familia VLR, que son receptores de este tipo. Y que, bueno, les sirven a ellos, que no tienen receptores tipo inmunoglobulina, pues les sirven para reconocer antígenos con otro tipo de receptores. Otra familia importante sería la de las leptinas tipo C. Estas leptinas nos sirven para reconocer azúcares microbianos. Otra familia importante sería la familia del receptor del TNF. Básicamente, para lo que sirve es para que las células inmunes se comuniquen entre sí. Son moléculas de membrana. Y luego nos quedan unas cuantas familias que, digamos, bueno, algunas son menos importantes. Por ejemplo, tenemos unas de proteínas de reconocimiento de péptido glicanos, que sirven a los mamíferos para recoger el péptido glicano bacteriano y matar a las bacterias. Y otras que hay para reconocimiento de glucanos, de hongos y levaduras. Veis que son proteínas específicas. Aquí la aplicación me ha movido un poco la imagen, con lo cual se tapa el punto 7, que serían los receptores de quimiocinas. Los tenemos aquí representados. Y la última familia importante, bueno, los receptores de quimiocinas, ya sabéis que son muy importantes en la regulación del movimiento de las células inmunes y en la quimiotracción. Y finalmente tendríamos las interleucinas y sus receptores. Aquí tenemos la interleucina 2, sería esta molécula azul clarita. Y aquí tendríamos las tres cadenas del receptor, la cadena alfa, la cadena beta y la cadena gamma. Estas interleucinas son muy importantes, sobre todo en los vertebrados más avanzados, en las aves y en los mamíferos, que pueden responder de distintas maneras a los patógenos. Pueden tener una respuesta TH1, TH2, TH17 y que van a utilizar distintas de estas interleucinas. Bueno, esta diapositiva es un tema que ya dimos, el tema de los receptores TLR, que simplemente aquí lo que recordamos es que sirven para reconocer PAMS y DAMS, que molecularmente son de la familia de proteínas ricas en repeticiones de leucina. Y simplemente aquí os he marcado algunos ligandos que se han descubierto para algunos de estos receptores y los últimos receptores, los TLR11, 12 y 13, que básicamente nos añaden capacidad de reconocimiento, por ejemplo, de tosoplasma. Y en el caso del TLR13, pues reconoce unas secuencias típicas de RNA ribosomal bacteriano, con lo cual solo va a ser activado cuando haya RNAs de ribosomas de bacterias, es decir, infección bacteriana. Sistema VLR, una curiosidad, encordados a mandibulados, pues, por ejemplo, en anfiesus, tienen un sistema de receptores que en lugar de estar formados como los receptores de antígeno de los mandibulados por proteínas de tipo inmunoglobulina, con dominios inmunoglobulinas. Aquí tendríamos, a la izquierda tendríamos al vertebrado y a la derecha tenemos al, digamos, al procordado, ¿no? Con sus receptores. Pues bien, tienen, veis que son receptores de otra familia distinta y tienen, curiosamente, tienen unos receptores que son de membrana y otros receptores que se secretan, ¿vale? Los receptores de membrana, en este caso, están anclados por un anclaje a una molécula fosfolipídica, es decir, no son proteínas integrales de membrana, pero quedan pegados a la membrana y permiten a la célula responder. Y en los que lo secretan, pues, este anclaje es liberado y entonces pueden liberarse esos receptores de tipo VLR. Y entonces, lo curioso de esto es que tendríamos, estos cordaos primitivos, tendrían unos receptores que son análogos, ojo, no homólogos, son análogos, tienen la misma función, aunque distinto origen génico, con respecto a los receptores de antígeno basados en dominios inmunoglobulina de los vertebrados. Vamos a ver ahora propiedades de estas familias génicas de los genes de proteínas del sistema inmune. Ya hemos dicho que era, habíamos dicho que era muy frecuente la duplicación génica. La duplicación génica a lo que da lugar es al polilocismo. Algunos me habéis preguntado qué era el polilocismo. Pues significa que tenemos varios loci, que es el plural de locus, varios lugares en el genoma donde hay genes muy parecidos entre sí, pero que pueden tener diferencias y, por tanto, distintas funciones. Esto ocurre en todas las familias génicas de proteínas del sistema inmune. Pero donde llega a su máxima expresión es en los genes de moléculas de histocompatibilidad. En los genes de moléculas de histocompatibilidad, además de polilocismo, a través de haber múltiples locis, también se observa mucho polimorfismo, son los genes más polimórficos en la especie humana, y se observa también ausencia de exclusión alélica. Es decir, que si tenemos dos alternativas alélicas distintas, una heredada por vía paterna y otra por vía materna, todas las células van a expresar los dos alelos. No se van a quedar solo expresando uno. De esta manera, por ejemplo, podemos tener el doble de moléculas de histocompatibilidad en cada célula. Bien, vamos a resumir un poco esto. Por tanto, veríamos el polilocismo, lo vemos en todo. Moleculas de histocompatibilidad, los TLR, las inmunoglobulinas, los TCR, los receptores de células NK, todos tienen múltiples repeticiones de esos receptores. También, la razón de esto, es que si tenemos múltiples copias génicas en distintos locus, esto nos va a aportar flexibilidad, robustez, ante cambios del entorno que puedan ocurrir, por ejemplo, los nuevos patógenos que puedan aparecer. En cuanto al MHC, le hemos puesto como ejemplo de sistema con mayor variación genética. Tiene genes de clase 1, de clase 2, tiene 3 de clase 1, A, B y C, 3 de clase 2 que se expresan, DR, D, P, D, Q. No hay expresión alélica, exclusión alélica, con lo cual se expresan los dos alelos que disponga cada célula de cada gen. Son genes muy polimórficos en todas las especies que se ha estudiado en el humano. En la rata, en el ratón, todos los sitios donde se ha mirado, son los genes más polimórficos en las distintas especies. El TLR, ya hemos visto que a base de duplicación génica y divergencia, tenemos 12 miembros en humanos y 13 en ratones. Algunos de estos se comparten con dorsófila, con lo cual implica que hay un origen muy antiguo de estos genes. En cuanto a las inmunoglobulinas, solo tenemos un gen de cadena pesada, pero tenemos varios isotipos, varias repeticiones del mismo en el mismo cromosoma de su parte constante. Es decir, sería un mecanismo de duplicación génica intracromosómica dentro del cromosoma. Y tenemos varios genes de cadena kappa y de cadena lanta. En cuanto al TCR, el sistema génico está duplicado. Tenemos TCR, alfa, beta y gamma, delta. Y dentro de las regiones de los eventos variables de estos genes, sobre todo de los genes alfa y beta, pues tenemos muchas repeticiones de los eventos variables, con lo cual van a dar lugar a repertorios muy policlonales. Finalmente, las células NK tienen también receptores muy variados y muy distintos. Por ejemplo, especies muy próximas, como los ratones humanos, tenemos muchas diferencias en los receptores de células NK. Y eso quiere decir que han evolucionado divergentemente en tiempos muy rápidos. En los últimos, a lo mejor, 50 millones de años. Bien, vamos a ver ahora otra parte que vamos a ir pasando rápido, porque esto es una cosa que ya conocéis, que son los sistemas de transporte y presentación de antígenos. Los acaba de dar David. Y bueno, aquí lo que vemos es mucha duplicación génica dentro del mismo cromosoma en el que están estos genes. Se producen nuevas copias y esto lleva a que dentro del brazo corto del cromosoma 6, pues tenemos las copias de los genes de clase 1 y de clase 2. Por esa razón, porque ese cromosoma se hereda como una unidad, esa región se llama un complejo génico, porque los genes que contiene se heredan de manera ligada. Y bueno, se le puso el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad, porque era la región génica que tenía los genes que determinaban la histocompatibilidad. Como he comentado, son los genes más polimórficos. ¿Y esto el por qué? Bueno, básicamente recordad, os contaría David, que una molécula de histocompatibilidad no presenta cualquier péptido, solo algunos que se unen a ella. Con lo cual necesitamos tener un conjunto amplio de moléculas de histocompatibilidad para así poder presentar colecciones más completas de los péptidos, de los patógenos que nos infectan. Y bueno, por esa razón, estos genes son tan polimórficos. Eso permite, por ejemplo, que en una especie, pues si aparece un patógeno nuevo y hay individuos que no pueden presentar eficazmente sus antígenos, pues esos individuos han tenido mala suerte en la lotería genética, pero al ser muy polimórficos esos genes, hay algunos de estos genes para los que tenemos más de 300 alternativas alélicas, pues habrá otros individuos que sí que sean capaces de presentar los péptidos de ese patógeno. Hay otros genes de histocompatibilidad que no son tan polimórficos, por ejemplo CD1, y no tenemos tantas copias de ellos. Estos genes realmente lo que hacen es unir moléculas que realmente se comportan como patrones, más que como antígenos, se comportan más como patrones moleculares asociados a patógenos porque van a ser reconocidos por células de poblaciones oligoclonales, como los linfocitos T gamma delta y los linfocitos NKT. Bueno, aquí tenemos en esta tabla, no os asustéis, algunas de esas moléculas de histocompatibilidad, digamos, no clásicas y no polimórficas. Fijaros que de CD1 tenemos cinco tipos distintos que se llaman con letras CD1, A, B, C, D y E. Y bueno, como os decía, básicamente presentan moléculas que las podríamos categorizar casi como patrones moleculares asociados a patógenos y van a ser reconocidas por poblaciones de linfocitos T oligoclonales, pero son importantes. Luego tenemos otra molécula que es curiosa que es la molécula que se llama HLA tipo 1B que está lo que presenta son péptidos que tienen formilmetionina y los péptidos con formilmetionina son producidos por los ribosomas prokaryotas. Con lo cual, en cierto modo, estos serían como lo que presentarían serían péptidos microbianos, típicamente microbianos. Y por tanto, posiblemente sean unas moléculas primitivas que sirven como un sistema de detección de prokaryotas dentro de nuestro organismo. Luego tenemos otras moléculas también curiosas, las de HLA tipo 1B, las que se denominan HLAE y HLAG. Y de estas es muy interesante HLAE porque lo que esta presenta, esta molécula de histocompatibilidad, lo que presenta son secuencias líder de otras moléculas de histocompatibilidad. Con lo cual, lo que permite es un sistema de detección de si se están presentando bien las otras moléculas de histocompatibilidad o no. Esto lo reconocen a las células NK y si una célula, por ejemplo, infectada por un virus, el virus está interfiriendo la presentación de moléculas de histocompatibilidad, bajará la expresión de HLAE y las células NK podrán detectarlo y podrán matar a la célula infectada. Finalmente, en el extremo más primitivo, tenemos un par de moléculas que se llaman MICA y MICB que realmente son proteínas expresadas por células estresadas, pero que no presentan antígeno. Y esto va a ser reconocido por un clon de linfocitos gamma delta que tienen una determinada región variable, la región variable theta1, en la cual, que es muy frecuente, tiene un porcentaje muy alto dentro de la población de linfocitos gamma delta. Y esta población realmente lo que haría, no están reconociendo antígeno, están reconociendo células que están estresadas y las eliminan. Todo esto, lo que, un poco la idea que nos da, es que posiblemente los TCR primitivos o bien eran receptores para PAMPs o para moléculas de estrés, como este último que hemos visto. Y que posteriormente, pues, fueron evolucionando para poder reconocer y recordar otros péptidos más específicos de patógenos concretos. Bueno, en cuanto a las moléculas de histocompatibilidad, las habéis dado, aquí la pregunta era ¿a cuál se parece más la molécula de CD1? Que la tenemos aquí. Y bueno, si la comparáis con las moléculas de clase 1 y con las moléculas de clase 2, pues, es claro que hace más a las de clase 1, porque tiene beta 2 microglobulina, aquí me ha cambiado el tipo de letra, tiene también una cadena alfa formada por tres dominios, es decir, prácticamente estructuralmente son iguales que las de tipo 1, aunque tienen la diferencia que en lugar de tener un surco de un enampeptido, pues tiene una especie, pues más bien de pozos hidrofóbicos, en los cuales se introducen colas de lípidos de moléculas glicolipídicas o lipopectídicas. Vamos a seguir. ¿Cómo han evolucionado estas moléculas? Bueno, las moléculas de clase 1 y de clase 2 son bastante antiguas, aparecen en mandíbulados, ¿vale? Y sin embargo, el CD1 aparece más tarde, solo en aves y mamíferos. ¿Veis? Aquí tenemos cómo aparecerían las moléculas de clase 1 y de clase 2, pues prácticamente desde los tiburones y las rayas, y las moléculas de CD1 ya aparecen solo en mamíferos y aves. Ya sabéis, porque lo hemos dado en el tema anterior, para las funciones de presentación antigénica de las moléculas de clase 1, de clase 2 y de CD1. Básicamente, clase 1 presenta péptidos citosólicos, clase 2 a linfocitos CD8, clase 2 presenta péptidos endocitaos por células presentadoras profesionales y los presenta a linfocitos CD4. También puede presentar patógenos intravesiculares a linfocitos CD4, mientras que CD1B y CD1C presentan antígenos lipídicos de determinadas bacterias, por ejemplo, micobacterias, a linfocitos C alfabeta. Esto mismo lo tenemos un poquito más a modo de recordatorio, porque es muy importante esto para el examen. Las células CD8 reconocen antígenos en moléculas de clase 1 y los péptidos que contienen las moléculas de clase 1 normalmente van a ser de origen citosólico, salvo que se haya producido una presentación por medio de la vía cruzada. En ese caso podrán presentar, aparte de péptidos de origen citosólico, algún péptido de origen vesicular, pero eso no es lo normal, lo habitual. Lo habitual es que los péptidos de origen vesicular sean presentados en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que sean reconocidos por linfocitos CD4. Y finalmente vamos a tener a unas poblaciones de células C no convencionales o raras, que van a reconocer moléculas de clase 1 o parecidas, que van a presentar péptidos o glicolípidos de origen vesicular. Ahí tenemos CD1D que presenta glicolípidos a células NKT, CD1B que presenta los formilpéptidos, estas proteínas de ribosoma bacteriano, y CD1B y CD1C que presentan antígenos lipídicos de microbacterias AT-alfa-beta. Bueno, llegamos a esta diapositiva que intenta representar un poco cómo han ido apareciendo en el árbol de la evolución, cómo han ido apareciendo las distintas citocinas. Bueno, la citocina más antigua en la que se han encontrado homólogos en seres, digamos, muy distintos, en divlásticos, como las medusas, es el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es la molécula proinflamatoria por excelencia. Es decir, ya desde estas anémonas, medusas, ya tienen capacidad de producir una respuesta estimulada por TNF que luego en los seres, por ejemplo en mamíferos, pues es la respuesta inflamatoria. Posteriormente, protóstomos, que es un grupo también muy distinto de nosotros, que da lugar, por ejemplo, a los artrópodos, pues ahí ya se encuentran genes homólogos a la interleucina 17 y esto indica que la interleucina 17 también es muy antigua y también es una citocina, digamos, muy proinflamatoria. Posteriormente, en la evolución en los deuteróstomos, compartimos todos los deuteróstomos, compartimos los receptores de quimiocinas, que sin embargo no aparecían en los otros grupos, con lo cual, pero bueno, esto también da idea de lo antiguos y primitivos que son los receptores de quimiocinas. Posteriormente, ya en los vertebraos, pero vertebraos amandibulaos, aparecen ya los interferones, que son unas citocinas especializadas en la defensa fundamentalmente frente a virus y ya empiezan a aparecer también otras citocinas de respuesta antígeno específica. Lógicamente, antes no habían aparecido porque en seres más primitivos no tenían células T y B con capacidad de respuesta antígeno específica. Bueno, la evolución sigue y ya en los peces óseos empiezan a aparecer la interleucina 12, también algunas citocinas, digamos, inmunosupresoras o reguladoras negativas, antiinflamatorias, como son la interleucina 10 y el transforming growth factor beta, que inhiben las respuestas inmunes y la inflamación, es decir, esto ya lo tendríamos a partir prácticamente todos los vertebrados. Y finalmente, en aves y mamíferos, lo que ha aparecido son las respuestas, digamos, de polarización de respuesta. Citocinas que tienen que ver con las respuestas TH1 y TH2, como, pues son, por ejemplo, la interleucina 4. ¿Vale? Bueno, esta es otra familia que aquí tenemos representados los quimio-receptores en rectángulos y sus ligandos. ¿Ves que hay receptores que tienen algunos hasta 10 ligandos distintos, hasta 10 quimio-quinas? Con lo cual tenemos, bueno, pues, 19 receptores que pueden unir 60 ligandos distintos y todo este sistema se ha originado por duplicaciones génicas. ¿Vale? Veis que hay cuatro familias, la CXC, la XC, la CX3C y la CC. Y bueno, todo esto, pues posiblemente se originó a partir de un gen original de reza quimio-quina y de quimio-quina ancestral que posteriormente como era muy útil pues sufrió una serie de duplicaciones y esas duplicaciones pues fueron retenidas aparte de lo que ya sabemos de las dos duplicaciones genómicas. De hecho, tenemos en nuestro cariotipo en los colmosomas 2, 7 y 17 tienen, además de los genes homeóticos que habíamos dicho que eran la prueba de las dos rondas de duplicación genómica pues esos comosomas también tienen receptores de quimio-quinas. ¿Vale? Incluso hay algunas quimio-quinas en otros comosomas como el 5 y el 1. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos al final ya digamos los órganos linfoides como han ido desarrollándose en los distintos grupos de vertebrados. Vemos que al principio las lampreas los amandibulados lo único que tienen es el GALT que es el tejido linfoide asociado al GAT al tubo digestivo no tienen otra cosa no tienen timo no tienen bazo no tienen ganglios solo tienen eso es decir el sistema inmune aparece fundamentalmente asociado a las mucosas digestivas y también respiratorias posteriormente ya en los peces óseos vemos que aparece el timo y el bazo es decir órganos el timo donde se van a originar los linfocitos C y el bazo que va a actuar como un filtro digamos de la sangre un órgano de presentación antigénica pero fundamentalmente de patógenos que hayan conseguido entrar en la sangre en los anfibios sabemos que provienen de peces que empezaron a vivir en la tierra aligeraron sus huesos entonces sus huesos en lugar de ser macizos empezaron a ser huecos y dentro pues contenían un tejido que es la médula ósea y que su función pues fue originar las células sanguíneas ¿vale? ese fue digamos el paso que se dio ya en los tetrápodos en los vertebrados terrestres y finalmente en los grupos de vertebrados terrestres más evolucionados las aves y los mamíferos pues aparece como novedad los ganglios en los cuales se va a producir la proliferación por un lado la recogida de los fluidos extracelulares su filtración y se va a producir la presentación antigénica y se va a producir la proliferación de los linfocitos C y B que van a responder en estos órganos linfoides secundarios y esto bueno veis como han ido apareciendo distintos órganos a lo largo de la evolución y bueno llegamos a la parte final ¿no? que básicamente pues mientras los seres humanos hemos sido cazadores recolectores paleolíticos pues nuestro sistema inmune pues nos defendía de los patógenos locales ¿no? Luego ya esto con la agricultura las civilizaciones las culturas urbanas los imperios y todas estas cosas pues ¿qué pasó? que empezó a haber movimientos de población y empezó a haber densidades altas de población y bueno y esto en lo que se traducía es que cuando patógenos de una cierta región pues llegaban a otras regiones pues eso producía elevadas mortalidades producía epidemias ¿no? Por ejemplo la Edad Media la peste que vino de Asia ¿no? pues pues fue digamos algo que exterminó mucha población en Europa y bueno y ahora estamos en una situación parecida con él afortunadamente tenemos muchos más medios tecnológicos para defendernos pero bueno estamos en una situación parecida entre medias los europeos pues prácticamente como nos dedicamos a explorar y a conquistar el resto del mundo pues nos dedicamos a ir propagando por ahí una serie de enfermedades como la gripe la viruela la tuberculosis pues que pues que al infectar a seres humanos que no habían estado expuestos a ellas o por ejemplo los indios americanos o los o los habitantes de las islas del pacífico pues 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 tuvieron unas tasas de mortalidad elevadísimas estas pandemias ¿no? y luego en los últimos siglos el 20 y el 21 pues tenemos las famosas pandemias de gripe la más letal la española de 1918 el virus de la inmunodeficiencia humana hace menos tiempo la epidemia de ébola que se pudo controlar y la pandemia ya la podemos calificar de pandemia de coronavirus que bueno que todavía nos queda saber hasta donde llegará y pero bueno ahora básicamente lo que ocurre es que prácticamente todo se mueve en avión los pacientes infectados los mosquitos incluso y bueno y esto es esto es lo que ha explicado la propagación tan rápida que ha tenido el coronavirus que se ha permitido pues digamos los vuelos entre zonas que tenían ya pacientes infectados por este virus y bueno ya nos gustaría tener una vacuna para el coronavirus están empezando a probar primeros vacunas pilotos esta estrategia ha tenido mucho éxito nos ha eliminado reducido una serie de enfermedades que provocaban mucha mortalidad como la viruela polio el cólera la meningitis meningocócica también ha aumentado mucho la higiene y esto ha reducido muchísimo las infecciones por parásitos por lo menos en los países más desarrollados la vacunación generalizada no todo son cosas positivas en los países más desarrollados pues tenemos más contaminación contaminación sobre todo suele agredir a las mucosas respiratorias y eso suele provocar que al final esas mucosas respiratorias agredidas pues respondan y se produzcan por ejemplo enfermedades alérgicas luego por otro lado al prolongarse la esperanza de vida pues vivimos durante muchos más años de los que estábamos programados para vivir con lo cual pues empezamos a padecer otro tipo de enfermedades como los tumores o las enfermedades autoinmunes nuestro sistema inmune básicamente estaba preparado con su función biológica era defendernos por lo menos hasta que nos reprodujéramos que esto en los seres humanos pues podía ser a los 20 20 y tantos y ahora bueno en nuestro nuevo entorno pues vivimos no vivimos 20 y tantos años sino que vivimos por lo menos 70 o 80 y entonces pues al final padecemos otras enfermedades ya de más asociadas a edades más tardías y a veces en estas enfermedades participa el sistema inmune causándolas o digamos fracasando y provocando esas enfermedades y bueno y en ese nuevo contexto pues nuestro sistema inmune pues puede provocar enfermedades autoinmunes cuya incidencia va aumentando también alergias también reacciona frente a los órganos trasplantados esto dificulta los trasplantes la enfermedad injerto contra huésped también sería otro tipo de rechazo por las células sanguíneas trasplantadas y puede ser el sistema inmune si aprendemos a dirigirlo bien puede ser la esperanza en el tratamiento del cáncer en los últimos años pues avanza mucho la inmunoterapia con los fármacos biológicos y las terapias con células con receptores quiméricos y el sistema inmune pese a estas cosas malas pues sigue siendo nuestra primera defensa frente a los nuevos patógenos que surjan ahora mismo tenemos el coronavirus y es lo único que tenemos porque no tenemos vacunas no tenemos tratamientos todavía eficaces pues lo único que tenemos es nuestra capacidad de defensa pero bueno todo esto lo veremos en la asignatura de inmunología clínica de cuarto y quiero comentar algunas vamos a acabar comentando alguna cosilla acerca de lo que está pasando con la infección de coronavirus en España en las distintas comunidades autónomas y afortunadamente el tiempo de duplicación de casos se está se está alargando en Madrid hace unos días tenía tiempos de duplicación que estaban por debajo de los dos días es decir cada dos días se duplicaba el número de casos ahora ya parece que estamos reduciendo un poquito gracias seguramente a las normas de aislamiento que se ha establecido esto también se observa mucho en comunidades que empezaron a tener muchos casos como el País Vasco o como la Rioja en las cuales veis el tiempo de duplicación ha ido aumentando y sin embargo tenemos otras otras comunidades por ejemplo la Comunidad Valenciana en la cual todavía está aumentando muy rápidamente el número de casos esperemos que estos tiempos de duplicación se vayan alargando y eso lo que permitirá es ir disminuyendo el ritmo de crecimiento de infecciones y bueno si queréis consultar sobre esto aquí tenéis el link en el país si ponéis coronavirus el país España autonomías pues encontraréis esas gráficas las van actualizando cada día vale pues dicho esto vamos a acabar esta sesión que ya ha sido más larga pero ya con esto acabamos el tema de evolución del sistema inmune y ahora abro bueno antes de cerrar voy a comentar la semana que viene mi idea es hacer videoconferencias el lunes el martes y el miércoles a esta hora a las 13 horas y y bueno y con respecto al examen que teníamos programado parcial pues vamos a ver qué pasa yo no creo que volvamos a las clases el día 30 si si se volviera a dar clases pues tenemos que seguir el calendario y el horario que está establecido y entonces habría habría el examen de esa semana pero yo lo veo poco probable y bueno pues en ese caso pues ya veremos luego tenemos un examen final pues a lo mejor lo que haríamos ya veremos en ese caso si las cosas se retrasan ya veremos bueno voy a voy a cerrar la grabación y entonces ahora ahora si queréis por medio del chat pues me podéis hacer las preguntas que queráis que queráis Gracias.